El hijo que estás esperando en los de Juan es mío. Eres una obsesiva muy perroso. Mi hijo tendrá un padre y es Juan. Sí, pero es mío. Tú sabes perfectamente que tuvimos relaciones antes de que te comprometieras con Juan. ¡Cállate! Y olvídate de eso. Olvídate de una vez por todas de mi hijo. No, de nuestro hijo. Sí, Mateo. Es tu hijo. Pero para todos será tu sobrino. Juan seguirá creyendo que es suyo.